buenas noches o buenos días no sé a qué hora van a ver este vídeo acá estamos presentándole un hermoso requinto de palo escrito aunque parece que ya lo he presentado una vez pero acá está ahora ahora ya ya afinado recuerden que un requinto nuevo no la primera vez que se afina da buen sonido especialmente la madera de pino alemán o abeto mexicano le empieza a dar el sonido como a los 23 meses de uso para adelante el de cedro pues es más rápido el de cedro canadiense o cedro rojo la tapa armónica ellos comienzan a dar sonido al mes pero estos son un poco más lentos pero ya ahora ya está dando ya la calidad del sonido que se espera que va a dar y así suena vamos a introducir una introducción de los hermanos torres trío hermanos torres los hermanos torres son muy especiales para mí porque fue a través de ellos que yo aprendí a requintear o apuntear como dicen algunos yo nunca los los vi personal pero por casete de ellos fue que yo tuve eso de aprender a sacar melodías y así se quintean ellos uno vamos a hacerlo de nuevo lo puedo hacer acá también última vez así suena este re quinto vamos a hacer otra melodía más así es como suena ahí estamos entonces para servirles si les interesa está este re quinto de oferta de oferta ahora mismo incluye su estuche su estuche y su envío en el precio que se le da así que llámenos a ustedes 561-420-3994 estamos en el estado de la florida y especialmente pues en méxico estamos para servirles muchísimas gracias gracias